Información General sobre la Votación Extraordinaria El Consejo Municipal de Mesquite ha convocado una votación extraordinaria para pedir a los ciudadanos considerar una propuesta para vender más de 171 acres de terreno de bosque que se encuentran fuera de los límites de la ciudad de Mesquite. Para obtener más información sobre la votación extraordinaria, visite cityofmesquite.com-2019-special-election. Votación anticipada, del 22 al 30 de abril de 2019. Día de elección, 4 de mayo de 2019. Proposición A. Por favor explique de qué se trata esta elección. La ciudad de Mesquite es dueña de un terreno sin desarrollar que se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Palm Springs. A Mesquite le gustaría vender dicha propiedad y utilizar los ingresos de la venta para mejorar el sistema de parque en Mesquite. ¿Por qué la ciudad de Mesquite necesita la aprobación de los votantes para vender esta propiedad? La propiedad está designada como terreno de bosque y la ley estatal requiere la aprobación de los votantes para la venta de cualquier propiedad que una ciudad designe como bosque. Si Mesquite obtiene la aprobación de los votantes y se vende la propiedad en Palm Springs, ¿para qué se utilizarán las ganancias de la venta? La ley estatal requiere que Mesquite utilice los ingresos de la venta de la propiedad para mejorar los parques y las instalaciones recreativas actuales, bosques, senderos y otros servicios relacionados con el sistema de parques dentro de los límites de la ciudad. Si Mesquite no obtiene la aprobación de los votantes, ¿qué hará Mesquite con la propiedad? La propiedad está sujeta a ciertas restricciones federales de vivienda y desarrollo urbano que exigen que la propiedad se utilice para fines determinados. Mesquite no tiene planes actuales para utilizar la propiedad que cumplan con dichos fines. Para obtener más información sobre la votación extraordinaria, visite cityofmesquite.com diagonal 2019 Special Election. Gracias por ver el video.